El Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el desierto Seitzasa desarrolló una innovadora propuesta gracias al Fondo de Innovación para la Competitividad Regional FIC-R, otorgado por el Gobierno Regional de Antofagasta. Estos investigadores diseñaron e implementaron una planta de tratamiento de agua modular y móvil para reducir el consumo de agua fresca en la comunidad agrícola de Antofagasta. Hemos tenido que hacer un trabajo investigativo más o menos fuerte para poder adecuar las tecnologías que hoy en día tenemos acá a mi espalda. Esta planta es alimentada por paneles fotovoltaicos, los cuales cargan las baterías y las baterías dan puertas de marcha al sistema eléctrico de lo que es la planta. Dentro del sistema eléctrico existen equipos como están aquí. La planta como está diseñada hoy en día se proyecta con un funcionamiento de 8 a 10 horas diarias que son las horas PIC de sol para nutrir la energía solar. Uno de los equipos es tratamiento físico, el otro es tratamiento químico y el otro es tratamiento biológico. La posibilidad de reutilizar sus aguas les abarataría mucho sus costos de producción. Aparte les permitiría tener un mayor control sobre el nivel de boro y el boro es perjudicial para muchos de sus cultivos. Por ende tener una planta de tratamiento tanto para boro como arsénico les va a dar un plus tanto su línea productiva como su línea económica. En el proyecto participaron además estudiantes de pregrado de la UCN. Quería hacer una práctica en Chile y con contactos de mi escuela podía contactar a Claudia Acuna y me propuso hacer una práctica aquí para aprender el trabajo de un ingeniero y también el desearle en otro país ayuda después para adaptarse a otras condiciones y saber cómo funcionan. Nuevamente trabajar con agua ha sido como una experiencia para mí súper enriquecedora porque hay cosas que no sabía y que adquirí con el tiempo cierto conocimiento. Seitzasa UCN, trabajando hacia una producción hidropónica alimenticia de mayor diversidad y calidad en la región de Antofagasta. ¡Gracias!